¿Qué es lo que se puede hacer en cualquier rincón del mundo? Todo el sur de la provincia de Mendoza no era esta iglesia que somos hoy, sino que dependíamos, dependientes de la provincia de Mendoza, ¿no es cierto? Pero en cambio desde aquel momento comenzamos a ser esta familia cristiana con espíritu propio que va peregrinando en este sur de la provincia de Mendoza. Así que bueno, por eso le agradecemos mucho. También la vida de él realmente es un modelo muy grande por su bondad y por su preocupación por la paz, por el bien de la humanidad. Creo que es muy, sus palabras y su actitud es muy oportuna para este momento que nos toca vivir con tantas dificultades. Tanto en nuestra patria, pero especialmente a nivel mundial, que vemos que, no sé, como dice el Papa Francisco, la guerra está pasando un poco por encima. Ya no es que va a empezar. Monseñor, un gran día para la diócesis. Sin duda, porque honramos al Papa que creó la diócesis de San Rafael, que convocó al Concilio Vaticano II, que es el gran molde pastoral de la iglesia para el tercer mireño, y que también luchó por la paz con su famosa carta Pachen Interris, previendo toda la conflictividad que estamos viviendo, ¿no es cierto? Habitó una guerra nuclear en aquel momento y bueno, dejó sembrada esa lucha en el corazón de cada hombre, en el corazón de los pueblos, para que podamos vivir como cantaban los ángeles en el pesebre, dando gloria a Dios en el cielo y con paz a los hombres de buena voluntad. Era el Papa bueno, el Papa que se caracterizaba por esa sonrisa y ese corazón con el cual derrumbaba muros, tendía puentes y abría esperanza para todos.